primero una información muy importante si tú no estás suscrito este canal para el vídeo ahora mismo y suscríbete y comenta y dale like para que pueda participar por todo lo que se venga en este canal ya sea la rifa diamante máscara y todo lo que hagamos este canal sólo será para las personas que están suscritas y que ya saben que lo que lo tiene que vamos el frito motivo con otro vídeo para el canal este vídeo ya sé que lo estaban esperando chicos pero primero quiero darle las gracias por el apoyo que me han dado en el canal sé que me propuso una mente de llegar a los inscriptores y realmente ya hemos pasado esa meta porque andan más de 100 es todo para algo para otra persona sea grande será pequeño pero creo que todo lo que tú te propones y lo logras es algo que debes sentir un poco feliz bueno aquí le mando un gran saludo a todos y le mando un gran aplauso para todos ustedes sé que sé lo que lo merece bueno pero yo les tengo una noticia de cómo es que realmente que se va a ganar la máscara y diamante también porque aparte de máscara van a ver el diamante bueno yo quiero que todo que cada quien por su propio esfuerzo sea el que se gane la más que bueno que yo tengo 1 400 o 45 diamante vamos a reclamar esta tarjeta porque eso así que yo tengo los diamantes reclamando la tarjeta mensualmente porque yo hago un esfuerzo para tener diamante y ahora se lo voy a regalar a ustedes porque realmente lo quiero hacerlo y por el apoyo entonces como de y de qué manera tiene que haber vídeo completo realmente para para que se den cuenta y te vamos a poner una partida para para ir practicando sobre el tema y que no se nos entornen poco aburrido bueno yo realmente voy a realizar un torneo como si sea un torneo o sea la rifa va a quedar un segundo plano y vamos a hacer un torneo de kill yo lo voy a invitar al tres personas siempre de los suscriptores de nosotros y me voy a poner más espectador y lo que se haga más más que en todo el torneo van a ver tres ganadores primer ganador se va a llevar una máscara más 420 diamantes y los otros dos se van a llevar más caros a siempre la voy a dar como quiera más que pero voy a hacer un bonus con el primer lugar para que todos hagan un esfuerzo propio y se lo puedan llevar porque a muchos no les gusta que la casa cosa seguía la suerte y cosas y a mí tampoco pero por eso lo voy a hacer el torneo para que sea más divertido y cada quien pueda salir en el canal entonces cuando se lleva se va a llevar a cabo ese sorteo como ahora tenemos el evento de halloween y todo es irán desde un poco ocupado yo lo voy a hacer cuando pase el nivel o sea el evento de halloween el evento de halloween se acaba este domingo y en lo que entonces en esta semana tal vez yo reúno un poco más de diamantes para así soltear lo que se va a hacer en directo un fin de semana después del de halloween sé que ya querían que yo solté recibe por miguelas yo solté a la máscara ahora pero yo hice algunas opiniones y realmente ellos me tuvieron más de acuerdo con que sea que el torneo y cosas así 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 no vamos a divertir más señores realmente y como quiera yo voy a dar los premios así que aquí realmente yo quería ser amigo de este elefante o sea rosado y yo estaba haciendo un poco de amigo para que tengan tanto de lo que está pasando y yo no sé qué él como que no quiere ser amigo mío por lo que no sé yo no me siento seguro bien todavía yo creo que él está buscando algo mejor para montarlo así que yo voy a hacer lo mismo bueno seguimos con el tema también yo voy a invitar algunos youtubers al torneo de nosotros que me están apoyando en esto del torneo son no son youtubers o sea de gran nombre son personas así como yo que están en youtube me gusta su contenido y le haré la invitación y o sea como van a participar pues yo yo lo dije en los últimos dos vídeos que yo dejé que me dejaran su nombre en el feo para yo agregarlo y hace invitarlo a la hora de aceptar el turno se va a hacer directo una puerta a nadie mira este cabrón este cabrón me está disparando y pues yo puse la grana de hielo para poder reaccionar lo más rápido posible y ahora lo voy a matar porque no tiene alma yo sí ahí está por por judas traidor bueno no ha traído porque estamos como solo pero yo dije que quería hacer eso amigo y no les digo que no bueno ahí lo mando entonces va al infierno entonces yo creo que ese a mí también ya me gustaría realizar el torneo para yo divertirme y ver cada uno de mis suscriptores tratando de ganarse el premio y no sé cualquier duda que ustedes tengan en los comentarios sea libre de comentarlo porque así como te comenté yo puedo saber su opinión como también hice la opinión sobre tener mucha gente mencionó que sí que está bien la idea y nada chico eso es la información que yo le tenía a ustedes lo que tenemos este vídeo díganme su opinión si están de acuerdo o no están de acuerdo porque como ven ahí están los diamantes ya estaban ahí yo solamente tenía que que una aplicación entrar los nombres en directo ustedes saben y ya y soltearlo y así pues van a ver algunos tampoco que van a decir que no iban a poder estar ahí cosas así o sea como que no iban a poder estar viendo el dinero el directo aunque yo para el todo nombre de todos mis suscriptores teniendo el vídeo y no lo teniendo para que todos puedan participar por esta manera creo que yo será un poco mejor así que ya vamos a disfrutar de esta partida por aquí ando un poco sin botiquín esto es muy importante realmente en rafa a los botiquines vamos a vamos a disfrutar de esta parte de escucho pasos escucho paso no se necesita ser que les reventó el cabo de reventar la cabeza a este mail no sé si si él o sea yo que si yo hubiese sido él y yo entro así como él entró y me matan de un solo de un solo rafagazo a yo que a él se le pisó la pantalla o sea él no supo qué pasó realmente porque como fue la cabeza bueno aquí vamos 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 a tratar de cómo no vaya esta partida y también voy a hablar sobre otras cosas también que se vienen en el canal empiezo a hacer algunos otros vídeos después de haber chicos que se va a venir lo bueno en este canal y todo todo verán que todo va a valer la pena todo lo que estamos haciendo bueno aquí lleva un combate y ya esta mente ha muerto ahí le damos un aquí lo matamos creo que estaba ya un poco tocado sobre la batalla que tenía con el otro pero no no sólo está el otro por lo que no quiero bajar ya que no tengo botiquín entonces si me da ya puede ser un problema esto déjame subir hacia acá para que no me venga uno de espaldas y me veo uno de uno no tengo botiquines vamos a ver vamos a ver si lo esperamos hasta que salga y tiene a w ustedes no escuchan porque tengo un olvido sin sonido pero yo si él tiene a w se está asomando no lo vi en el disparo donde cruzó ahí vamos a ver vamos a esperar hasta la zona la traición de mí y el poder matarlo pues si nunca se queden quietos porque ahí sirve para alguien yo tal vez pueda reaccionar un poquito pero se me quedó quieto del va a tomar todo el tiempo por todo el tiempo que quiere y me va a dar la cabeza bueno aquí lo veo aquí lo veo y nueve o sea hoy ahora me quiere tener una granada si está bien como se necesita un botiquín botiquín no viene una zona viene una zona no quiere eso no quita demasiado y bueno ayer tenemos menos vida ahora tenemos menos vida ahora vamos a ver qué hacemos yo creo que el otro tiempo todavía está ahí esperando por eso yo voy a venir rodeando un poco para este lado a ver si si no me topo con nadie así de pala que menor allá que allá arriba lo veo por la antena de señal de la cabeza pero se me voy para esta casa para que tener más el paso para cubrirme quedan tres vivos y ahí lo veo que se están batallando si hubiese ido a ya tal vez lo hubiese matado yo pero me hubiese dejado con poca vida que va la zona que no me llevo a quitar oye la zona se cierra aquí afuera o sea afuera de mi ventana yo voy a parar un poco aquí ya que no tengo para el club no tengo botiquines y creo que esto sería lo 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 la estrategia más recomendable en todo esto que estoy haciendo aquí están esperando el momento para el adecuado no esto señores para los que no saben un ejemplo una cosa de campeona cosa va con el de aterra y algunos de sí que no tú está y está cambiando que sea que tú tienes miedo no eso es lo dice el que no sabe jugar por qué si fuera el clasificatorio y fueran ellos ellos y las horas se cerrará en tu ventana tú vas a salir pero yo ahora yo salí porque veo que se estaba enfrentando allí entonces yo tenía que aprovecharme de eso pero no no veo el tipo ese no a diablo tiene el lanza granada por ella ese se murió con la grosa y bulla mira por noche me mata y el otro lanza granada que tuvo espero que le ha gustado este vídeo y dejen su comentario ahí todas dudas de todo lo que ustedes quieran lo pueden decir ahí abajo en los comentarios y yo se lo respondo cualquier cosa dígamelo por favor así vamos a compartir y si totalmente vídeo no estás suscrito por favor suscríbete al canal para que así se entere de todos los vídeos que estoy